Los afectos del rey Felipe que la reina Leticia se encargó de eliminar. La reina consorte de España no estaría a gusto con estas personas cercanas a su marido. La reina Leticia no se lleva bien con algunos miembros de la familia real española. De hecho, son muchos los portales digitales que aseguran que la esposa del rey Felipe tiene un temperamento bastante fuerte y difícil de soportar, por lo que desde el principio de su relación con el entonces príncipe de Asturias no fue bien recibida por el rey Juan Carlos y, a decir verdad, tampoco tendría una buena relación con la reina Sofía. No obstante, varios medios locales especulan con la idea de que la monarca nacida en Oviedo sabe cómo comportarse con respecto a los progenitores de su marido y, en efecto, ha preferido mantener la distancia de los reyes eméritos para evitar confrontaciones públicas con ellos. Ahora bien, según ha podido saber el portal de noticias Merca 2, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía no aguanta a algunas personas cercanas al rey de España, por lo que se habría encargado de eliminar a estos afectos de sus respectivas vidas. Ong No porque choquen en personalidad, que puede pasar, sino porque, simplemente, no las traga. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que la soberana no puede ver ni en pintura a los ex-duques de Palma, Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Eso sí, existe un motivo de peso, ambos habrían conspirado en su contra con comentarios malintencionados. Vaya sorpresa. Por un lado, el magazine apunta a que el ex-balomanista tuvo algo que ver en la crisis que los reyes de España atravesaron en el año 2013, cuando todos creíamos que aquella situación privada acabaría en divorcio. En concreto, Iñaki habría llenado la cabeza del jefe de estado, y no le habló bien de su entonces concuñada. Antes de todo existía una relación cordial entre el deportista y la reina, pero todo cambió después de que Leticia se enterase de sus intenciones y, como no, después del caso Noos. De inmediato, el periódico en cuestión indicó que es inexistente actualmente el vínculo tanto por parte de la reina consorte de España como por parte de Felipe VI con el ex-cuñado y la hermana de este último. Por otro lado, la nuera de Sofía de Grecia rompió su amistad con Cristina de Borbón tras descubrir unos presuntos emails que se mandaban la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, algo que le enfadó mucho y le hizo entender que nunca la aceptaron. Estos mensajes le sentaron a Leticia como una patada en el estómago y, desde entonces, la relación con Cristina tampoco fue la misma, apostilló el sitio web. Pero eso no es todo. Dicho diario también ahondó en la razón por la que la reina Leticia nunca viaja a Grecia para visitar a la otra parte de la familia del rey Felipe, es demasiado exigente con las personas que tiene cerca, comenzó el portal digital. Los primos de Felipe VI y la reina Leticia no se caen nada bien, algo que realmente ha supuesto un problema al rey Felipe ya que para él sus primos son como sus hermanos, se ha criado con ellos. Pero Leticia no los traga y eso ha pasado factura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!